No soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, toma de la mano que tú eres muy buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, give me boy, give me boy, I'm your lady I don't give it what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady